Hola, chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a aprovechar la asistencia, ¿sí? A ver. Alvarado Piloso. Burgos, Jennifer. No está. No está. Burgos, Jennifer. Presente, profesor. Valderón. Canva. Presente, buenos días. Buenos días. Castro Bueno. Buenos días, presente. Castro Canva. Buenos días, presente. Castro Castro. Buenos días, presente. Castro Huacón. Buenos días, profesor presente. Buenos días, semis. ¿Alguien me puede informar qué pasó con semis? Cerezo. Él se está viniendo aquí a un pueblo que ahorita acaba de nacer su bebé. No está todo presente por él. Ah, es nuevo papá. Pero no, por eso se va a retirar, pues, si estamos en, desde domicilio. No, no se ha retirado. Es que ha estado faltando por el tema de que la esposa estaba en, en eso de que iba a dar a Luz. Ya, que justo. Pero no se ha retirado. Si así está, sí está. Por favor, comunicarle que, que justifique, sí. Cerezo. Presente. Ok, de Mera. Buenos días, presente. Muy buenas. Dumes. Buenos días, presente. Fuentes. Buenos días, presente. Alarca. Buenos días, presente. Agó. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué le dio a Nashley? Perdón. ¿Qué le dio a su cabello? Juanazo. Profesor, ya tengo como una semana y recensado. Buenos días. Yo me puse los lentes ahorita para ver bien, y sí, estoy diferenciando el color. Es un domingo, la chica. Con los colorados. Sí. Sí. Ya, pues. Sin bullying, ¿no? Maldonado. Presente. Mantuano. Buenos días, profesor. Presente. Se veía una niña tan equilibrada, tan recatada. Mora. Buen día, profesor. Presente. Moreira. Buen día, pape, presente. Ok. Pacheco. Y Pacheco, ¿esa sí se retiró o no? No me dicen nada. A ver, Peña. Buenos días, presente. Hola. Peralta. Buenos días, presente. Salas. Buen día, ingeniero, presente. Buenos días. Suárez. Suárez también, está faltando mucho. Torres, Cindy. Torres, no está. Vera. Presente, profe. Ok. Zambrano. Listos. Con ellos arrancamos la clase entonces. A ver, vamos a ver esto. Estábamos en unidades de los sistemas de medidas. Descargaron la tabla de factores de conversión. Bueno, para la próxima clase vamos a utilizarla ya. Pueden tenerla en físico. Yo, yo, yo les, les sugiriría que es preferible en físico. No. 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 Wow, 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 wow. Hay que darle esto. Ya, aquí nos habíamos quedado en las unidades derivadas. Además, como ven ustedes, el contenido es corto, pero el desarrollo es largo. Estábamos en que habíamos visto las unidades fundamentales, que son tres, las unidades básicas, que son siete. Estábamos a la espera de la información de Nasli acerca del ímpetu. Estábamos también conociendo las unidades suplementarias, el ángulo plano y el ángulo sólido. Representadas en radianes y en estereorradianes. Vimos también las definiciones de las unidades patrón de las diferentes magnitudes en los dos sistemas. Vimos la tabla de unidades derivadas más comunes. Ojo que no son todas. En total son como 37. Y si la física cuántica se va desarrollando, seguramente vamos a hallar o encontrar o conocer más magnitudes diferentes todavía. Recuerden que la historia de la física hasta ahora no tiene fin, no se sabe. Yo creo que no, yo creo que no va a tener fin. Porque la historia de la física comenzó con la mecánica, con el movimiento, ¿cierto? Desde la época de Newton. Después en la primera industrialización, con las máquinas de vapor. Donde con ello nació la termodinámica. Luego en la segunda oleada de industrialización. ¿Ya? Donde intervino la mecanización y la electricidad. Con ello nació el electromagnetismo. Luego por el estudio de las ondas. Nació también la... El flujo magnético y la actividad nuclear. Cuando se descubrió cómo hacer radiografías. Todo esto accidentalmente. Desde Newton hasta lo que se haya descubierto y lo que está por descubrirse. O sea, nada se descubre voluntariamente. ¿Ya? Todo descubrimiento es involuntario. Como quien dice, por suerte. Luego de eso, como les vuelvo a repetir, lo estudiamos, lo definimos, lo conceptualizamos y lo llevamos a los números. Una vez que lo podemos calcular y le ponemos una unidad en la cual nosotros vamos a identificar y a medir, ya forma parte de la física. Recuerde que todavía nos falta desarrollarnos en el campo de la teletransportación, por ejemplo. La transportación ya existe. La teletransportación ya existe. Cuando usted manda un mensaje de texto, cuando manda un mensaje de WhatsApp, cuando manda un video, no está haciendo más que teletransportar datos. ¿Correcto? Inalámbricamente incluso. Ya no necesita transportarlo alámbricamente como el teléfono convencional, o como el fax, o como el telégrafo. Ya lo hacemos inalámbricamente. Lo que falta desarrollar es cómo teletransportar materia, primero inorgánica y luego orgánica. Pero eso ya creo que en un siglo más ya estaremos en ese camino. Entonces, vean, de eso de mano con la física cuántica que está todavía en pañales, seguramente la física va a seguir desarrollándose y van a seguir apareciendo ramas y subramas de la física. ¿Ya? Ahora, vamos a definir las unidades en el sistema inglés. En el sistema inglés, dice, durante los dos últimos siglos nuestra industria ha estado más ligada comercialmente a Estados Unidos, hablando del Ecuador, ¿no? Estamos hablando del punto de vista del Ecuador. Ha estado más ligada comercialmente a Estados Unidos que a Europa u Oriente. Por lo tanto, en los equipos y herramientas se utilizan con frecuencia las unidades del sistema inglés, de pesos y medidas. Lo cual nos obliga a manejar las respectivas conversiones entre los sistemas internacional e inglés. ¿Cuáles son estas unidades patrón en el sistema inglés? En la longitud es el pie y se representa por feet. ¿Ya? En inglés pie es feet, con doble E, ¿cierto? ¿Ya? Masa, la unidad patrón es la libra, en inglés es pound, P-O-U-N-D, pound. El tiempo, el segundo, el segundo es universal. La temperatura termodinámica en el sistema inglés es el grado Fahrenheit. En intensidad de corriente eléctrica es el amperio, también es unificado con el sistema internacional. La intensidad luminosa también es la candela y la cantidad de sustancia también es el mol. Correcto. Vamos a ver en el pizarrón, de cerquita, cómo es que vamos desarrollando nosotros ejercicios con estos datos, con estas magnitudes. Dejé ver cómo estamos con la... Gracias. A ver. Me indican si estoy centrado o no estoy centrado. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Correcto, estamos de luz hoy día. Nos falta un poquito de alumbrado. ¿Ya? Habíamos visto longitud, que es la primera de las unidades fundamentales, las cuales nos lleva a superficie y nos lleva a volumen. Dependiendo si es de una, que es una línea, dos, si es una superficie o área, y tres, que es un volumen o capacidad. ¿Ya? O sea, metros lineales, metros cuadrados y metros cúbicos. Cuando ya entramos a masa, que es la segunda unidad, la masa la vamos a identificar dentro de los dos sistemas. Hoy no, es permanente. Un momento. Ah, hay que ser con alcohol ahora. ¿Ya? Acá tenemos el sistema internacional y el sistema, y esto no vale. Está mojado. Te vas con ese, ese que nada te da, nunca te quieras, vienes a darme un segundo de pasión. Aquellas noches de vacío, con tu amor. Sistema inglés y sistema internacional. Cuando hablamos de masa, aquí hablamos de kilo, gramo, y acá hablamos de libra, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la equivalencia entre los dos? ¿Cuál es la equivalencia entre los dos? Acá la ponemos. Un kilogramo es igual a 2,205 libras. Unificando esto, o redondeando, queda en 2,2 libras, ¿no? Porque no estamos haciendo estudios científicos, no estamos siendo tan exactos. ¿Ya? Ojo, mucho ojo con esto. ¿Ya? Un kilogramo es más del doble de mayor que una libra. Ahora, el kilogramo tiene sus múltiplos y sus submúltiplos. Correcto. Lo vamos a ubicar aquí, un nivel medio y la libra aquí. por ejemplo, un múltiplo del kilogramo es la tonelada. Existen tres tipos de toneladas. Toneladas métricas que está evaluada en mil kilogramos. En mil kilogramos. Existe la tonelada corta, que es un poquito menos de mil kilogramos, y existe la tonelada larga, que es un poquito más de mil kilogramos. pero a nivel de comercialización mundial, para comerciar con tranquilidad y ser justos, se usa la tonelada métrica. Correcto. En las libras, en las libras, tenemos algunos múltiplos de la libra. ¿Cuáles son? La arroba, por ejemplo, la que ustedes tanto conocen el símbolo, la arroba, tenemos el quintal, doble Q minúcula, eso es quintal, tenemos para abajo, como submúltiplo de la libra, tenemos la onza, ya, ojo, que dentro de la onza, principalmente, se utilizan dos tipos de onzas, la onza volumétrica, que es para medir materia sólida, ya, una libra tiene ¿cuántas onzas volumétricas? Tiene 16 onzas volumétricas, pero para medir líquidos, ojo, para medir líquidos, ya, se usa la onza fluida, ¿se han visto este símbolo ustedes? Onza fluida, o este símbolo de aquí, al revés en inglés, es FL ¿ya? FL onza, si han visto en los perfumes, las cremas, las colonias, los champús, ¿ya? Para medir líquidos, para medir capacidad líquidos, cada litro, ojo, cada litro tiene 32 onzas fluidas, correcto, cada litro tiene 32 onzas fluidas, y cada libra tiene 16 onzas volumétricas, ojo con la diferencia entre estos dos tipos de onzas, ¿ya? Acá, como submúltiplo del kilogramo, tenemos el gramo, que es un kilogramo dividido para mil, y el miligramo, que es una milésima parte del gramo, correcto, mucho ojo con esto, en las dos escalas, aquí les negreo bien el kilo, y les negreo bien la libra, que son las unidades de medida patrón, con sus múltiplos para arriba, y sus submúltiplos para abajo, correcto, entonces, la arroba, ¿quién me dice cuántas libras tiene una arroba? 25, 25, correcto, una arroba tiene 25 libras, y un quintal, no, vamos a acompañar a esta sala de espera, y un quintal, ¿cuántas libras tiene? Bien, 100 libras, muy correcto, 100 libras, ya, entonces, con esos valores, aquí tenemos uno, aquí tenemos 16, pero esto corresponde dividir uno para 16, ¿cuánto es uno para 16? ¿Alguien que me ayude ahí con calculadora? Uno para 16, creo que sale 0, 0, 0, 625, 0, 0, 625, 0, 0, 625, 625, ya, gracias, ahí, hasta onza volumétrica, cuando hablamos de onza fluida, tenemos que dividir uno para 32, para sacar el valor de la onza fluida de un litro, con respecto a un litro, 0, 0, 125, 0, 0, 0, 3, 125, ¿así está bien? No, está mal, 3, 125, 3, 125, ¿no? Litros, ¿no? Litros, ¿ya? 0, 0, 3, 31, 25 litros, correcto, esa es la onza fluida, entonces ya no se van a quedar con la duda de cuando vean esta simbología en un envase de determinado líquido, díganse, en su mayoría cosméticos, ¿ya? Los vasitos, por ejemplo, los vasos que ustedes compran, cuando van a comprar un yogur, les preguntan chico, mediano o grande, los vasos chicos de yogur son de más o menos 7 onzas, ahí estamos hablando de onzas fluidas, los vasos medianos son de 9 onzas, los de medio litro son de 16 onzas y los de litro son de 32 onzas, así de fácil. Ya cuando hablamos de el segundo, ¿ya copiaron esto? Copien por favor, les voy a dejar ahí de color. Kilogramo. Libra, copien la equivalencia. Esto va de mil en mil, ¿no? Esto no va a ser problema, esto es uno, esto es mil, esto es 0,001, y esto es 0,000001 kilos. Estamos tomando las unidades patrón, dándole un valor de uno, de la unidad, a los múltiplos, dándole un valor por encima de la unidad, mil veces mayor, y los submúltiplos, claro que hay más pequeños, ¿no? Más pequeños todavía. Y los submúltiplos dándole un valor decimal con respecto a la unidad, de la unidad patrón. O sea, una milésima de kilogramos es 0,001, y una millonésima de kilogramos es 0,000001 kilogramos. Listo. Copien ahí. Sí. ¿Genero? Sí, dígame. ¿Es la compañía a Nashley que se le fue el internet o sí? Sí, ya me di cuenta. No se está. Pero ya ingresó de nuevo también, ¿no? No, ahí no se ve cómo hay las cosas. Copien, mientras voy a ver otro marcador. Gracias. 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 Listo. Hay que aclarar después de eso. ¿Sí? Ya, gracias. Profe. Dígame. Es una consulta, estaba tomando la lista, pero tengo un internet pésimo el día de hoy y me votó y en el momento de la lista no dije precedente. ¿Quién es? Sombrando Correa. ¿Quién es? Listo, Sombrando Correa. Gracias. Hay que definir, ojo, hay que definir un asunto muy importante después de esto, en cuanto a la masa. La diferencia entre masa y peso. Aquí le ponemos, masa no es igual a peso. ¿Cuál es la fórmula de peso? Física de cuarto, de cuarto año, de primero de diversificado. ¿Cuál es la fórmula de peso? ¿Cuál es la fórmula de peso? Nadie se gana ese punto. Ok, nadie lo quiere ganar, lo quiere ganar. Esos puntos van a hacer falta. No vale. Igual a fuerza. No vale. Esa es la fórmula de peso, masa por gravedad. Correcto, esa es la fórmula de peso. Entonces, si peso es igual a masa por gravedad, quiere decir que masa no es igual a peso. Que el peso depende del valor de la... Gravedad. Cierto, supongamos, o sea, masa es la cantidad de materia que nosotros intentamos medir. Por ejemplo, el peso de su profe, 100 kilos. Y otro es el peso, que depende de la gravedad. Si su profe está ubicado en Quito, en la mitad del mundo, va a pesar 100 kilos. Pero si me voy al polo norte, un poquito más cerca del centro de la Tierra, voy a pesar 100 kilos con algunas centésimas más. Incluso unas décimas de kilos puede ser. Porque la gravedad en el polo es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque está más cerca del centro de la Tierra. ¿Cierto? ¿Ya? Si tenemos este borrador, ojo, este borrador, que tiene una masa determinada. ¿Ya? ¿Cierto? Tiene una forma, ¿no? Vean, forma... ¿Forma de qué? De prisma rectangular. ¿Sí o no? ¿Ya? Este borrador lo tenemos aquí en la Tierra. Su masa es de... ¿Qué sé yo? Unos 300 gramos. Y su peso también, ya que se promedia... A ver, deja de aceptar a Nasli. Y su peso también, ya que la gravedad se promedia, o se le da un valor unitario aquí en la Tierra, en todo el planeta Tierra, como 9.81. Bueno, vamos a decir que este borrador pesa, entonces, pesa sus 300 gramos. Yo les pregunto, si lo llevamos a la Luna, este borrador, ¿su masa cambia o no cambia? O sea, les pregunto, ¿este borrador desaparece o no desaparece? Al desaparecer, pierde su masa, ¿cierto? Les pregunto, ¿este borrador sigue siendo un borrador en la Luna, o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Entonces, quiere decir que este borrador sigue teniendo una masa determinada. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre en la Luna si intentamos pesarlo? Si llevamos una balanza allá y lo intentamos pesar, ¿qué ocurre con este borrador? No pesaría lo mismo. No pesaría lo mismo, ¿cierto? No pesaría lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿La gravedad? ¿La gravedad? ¿La gravedad? Correcto. ¿La gravedad? No es lo mismo decir 300 gramos por 1 aquí en la Tierra que en la Luna decir 300 gramos por 0. ¿Cierto? No es lo mismo. La masa permanece porque el borrador sigue teniendo materia. ¿Ya? Pero ocurre que el otro valor que forma parte del peso, que es la gravedad, ahí en la Luna no existe y por eso es 0. Al ser 0, los 300 gramos multiplicados por 0 dan como resultado que el borrador no tenga peso en la Luna. Correcto. Esa es la gran diferencia entre masa y peso. Ojo con esta fórmula. Peso igual a masa por gravedad. Ahora vamos a hablar del tiempo de la otra unidad fundamental. El tiempo. El tiempo sí es universal. Tenemos como unidad fundamental el segundo. Lo vamos a poner bien abajo. Múltiplo del segundo, ¿qué es? El minuto, ¿cierto? ¿De ahí para arriba qué? La hora. Un día y el año. El día. La semana. Puede ser el mes. Puede ser el año. ¿De ahí para arriba qué? El lustro. La década. ¿Sí o no? El año. El siglo. El milenio. El milenio. Más arriba el milenio todavía. ¿Ya? Y siga para adelante. Acá. Debajo del segundo. Muy difícilmente vamos a utilizar unidades por debajo del segundo. Pero podemos utilizar el milisegundo. El milisegundo. De vez en cuando. Puede ser, ¿no? Si ven un examen en el cual los quiero hacer caer y ven esto, se trata de milisegundos. Correcto. Esas son las unidades en cuanto al tiempo. Ojo, que la unidad patrón es el segundo para los dos sistemas de medidas para el sistema internacional y el sistema inglés. Ahora les pregunto. A ver, vamos. Si decimos que el segundo equivale a uno, el minuto, ¿cuánto equivaldría? 60 segundos. 60 segundos. 60, correcto. Y la hora, ¿a cuánto equivaldría con respecto al segundo? 60 por 60, que es 3.600. ¿Ya? El día correspondería a 3.600 por 24, ¿cierto? 86.400. Correcto. 66.400. La semana correspondería a 3.600 por 24 y por 7. Por 24 y por 7. ¿Estoy bien o estoy mal? 3.600, que es una hora, multiplicarlo por 24, llegas a un día, y al multiplicarlo por 7, llegas a una semana. Para el mes, sería entonces 3.600 por 24, por 7, y por 30. Para que llegues al mes. Y así sucesivamente. Acá, por ejemplo, del año al lustro, un lustro tiene 5 años, por si acaso, para los que no lo conozcan, un lustro tiene 5 años, la década tiene 10 años, ¿el siglo cuántos años tiene? 100. 100, correcto, 100. ¿Y el milenio? Mil. Mil. Mil tiene mil. Y de ahí para arriba, ¿no? Qué bueno que esté claro este concepto. ¿Ya? Ya teniendo todo esto claro, puedo borrar y seguir avanzando. O necesitan copiar ese dato, ese detalle. ¿O necesitan copiar ese dato, ese detalle? Hola. Estamos copiando. Gracias. Bien, necesitamos seguir avanzando. Vamos a comenzar a hacer ejercicios relacionados a la masa. Ahora, vamos a tomar para transformar unidades o convertir unidades, ejemplos largos, el procedimiento largo. ¿Cuál es el procedimiento largo? O sea, vamos a tomar el camino más duro porque es el que más enseña, como las lecciones de la vida. Déjame ver si borro esto, vean. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Descubrimiento. ¿Ah? ¿Qué tal? Un descubrimiento. Salvé la pizarra. Ahora. Vamos ahora sí a ponerle sabor a esto. Yo les digo, transformar 0,00567 quintales a gramos. Ahora que me sé que voy a quedar negrito. De quintales a gramos, ya vimos la equivalencia, ¿no? ¿Qué hacemos para hacer bien este ejercicio? Primero les pregunto, ¿se puede realizar esto o no se puede realizar? Nos ponemos a analizar, son dos unidades dentro de la misma magnitud. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la magnitud que abarca estas dos unidades? Es la masa, ¿cierto? La masa. El quintal dentro del sistema inglés y el gramo dentro del sistema internacional. Correcto. Tenemos que buscar el camino para averiguar cuántos gramos hay en esta cantidad de quintales. Entonces tenemos, déjenme ver si es permanente o no. Ya, borrable. Tenemos acá 0,00567 quintales. Ojo con lo que voy a hacer. Por raya de fracción. En toda raya de fracción tiene que existir equivalencia entre el numerador y el denominador. Es decir, si yo pongo 20 aquí, acá debe existir 5 por 4. Correcto. O también puede ser 2 por 10. Correcto. Puede ser 10 por 2. También, no sé si hayan captado el mensaje, o puede ser 4 por 5. Hecho. Entonces, todo lo que está en la fracción, toda fracción debe ser equivalente entre el numerador y su denominador. ¿Listo? Este es el truquito. De los quintales, vamos a llevarlo primero a libras. ¿Qué le parece? El quintal está en el numerador, ¿cierto? Para anular estos quintales, para poder simplificarlos, debemos colocarlos en el denominador. Y ahora vamos. Un quintal, para llevarlos a libras primero. ¿Cuántas libras tiene? 100. Bien, correcto. Ponemos aquí 100 libras. Estamos logrando equivalencia. Dentro de esta fracción, el numerador es igual al denominador. Estamos bien hasta ahí. Pero nos falta camino por recorrer. Tenemos que llevar a gramos. Lo podemos hacer directo y decimos, para anular esta libra, que está arriba, tenemos que poner la libra abajo, para poder simplificar, ¿cierto? Y ahora, para llegar a gramos, tenemos que ubicarlo arriba. No copien todavía. Atiendan. No le doy tiempo para copiar. ¿Ya? Seguramente no tienen la tabla de factores de conversión, pero yo sé que en una libra existen 454 gramos. Correcto. O lo podíamos hacer también así, vean. Para no hacerlo, para hacerlo más difícil todavía, decimos que vamos a llevar las libras a kilos. Ahí ya cambia la cosa. Cuando tenemos este caso así, tratamos de que la unidad vaya en la unidad mayor. Nosotros que sabemos que el kilo es mayor que la libra, ponemos la unidad en el kilo y ponemos las otras unidades, la equivalencia, en la unidad menor. Cindy ha salido y ha entrado ya algunas veces. Correcto. Entonces, ahorita estamos en kilos. ¿Qué falta? Falta llegar a gramos. Para anular este kilo, tenemos que ponerlo abajo y ahora sí llegamos a gramos. De kilos a gramos es mil, ¿cierto? Ya lo habíamos definido. Ya lo vamos a hacer por el otro camino, por el camino de libras a gramos directamente. Entonces, procedemos, no copie, este, Carla. Apáreme, bola acá. A ver, las cámaras prendidas porque no veo quién está atendiendo y quién no. ¿Qué falta? 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 La veo estresada, María Cecilia. Recién estamos comenzando esto. No la veo. Se retiró Nasli. Bueno, ahora sí tenemos las unidades a las cuales hemos llegado. Cuando tenemos el gramo en el numerador quiere decir que ya podemos comenzar a simplificar porque hemos llegado a la unidad que requerimos. Comenzamos. Kilo con kilo, libra con libra, digo, quintal con quintal, libra con libra y kilo con kilo con kilo. Vamos a tacharlos bien. Quintal, quintal, libra, libra, kilo, kilo, kilo. Nos queda gramos, que es la respuesta que nosotros estaba buscando y lo demás es número. Ahora sí, con su calculadora vamos a multiplicar todo lo que esté en el numerador y lo dividimos para todo lo que esté en el denominador. ¿Quién me ayuda? Alguien que tenía calculadora a la mano, creo que es Luis. 0,0057 0,00567 por 100 por 1,000 dividido para 1 dividido para 2.2 ¿Cuánto es? El otro uno no se toma en cuenta. No, pues ya queda uno. Ya, ya, sí. 2,835 2,835 ¿qué? Dramos. Dramos. Correcto. Esa sería la respuesta. Ojo con esto. Copiando ese problema así tal así como está. Ya lo vamos a resolver del otro método. Alguien que busque en internet de libras a gramos para comprobar que tiene 454 gramos. Ponga así nomás de libras a gramos. En la tabla sale 454. Sí, está bien. 453 con algo, ¿no? vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Listo, ¿copiaron? Listo, ¿copiaron? Sí, profesor. Ya, vamos por el otro camino. Vamos con la otra equivalencia, ¿ya? Vamos a borrar la respuesta, vamos a borrar esta parte de aquí. Y lo último. Habíamos seguido el camino largo, ¿cierto? ¿Ya? También dijimos que lo hubiéramos podido resolver. También dijimos que lo hubiéramos podido resolver poniendo esto así. Si necesitamos llegar a gramos, decíamos que una libra tiene 454 gramos. Y ahí el problema se nos cortaba, porque tenemos ya gramos como la unidad a la cual necesitamos llegar. De nuevo hágalo, Luis. Ayúdeme, por favor. 0,00567. Ya. Por 100 y por 454. Ya. Ya. ¿Cuánto sale eso? 257. ¿Ah? 257. Tiene que salir lo mismo que nos salió la respuesta anterior. Ya. A ver, aquí se... Sí, tengo vuelta cargable. Sí. Sí. ¿Qué? Ya veo la respuesta anterior. Estoy... Me salió mal, por favor. ¿Quién más lo puede hacer con otra calculadora? Me sale 257. No sé qué te va a hacer. Ya multiplicé por 100, por 144 y dividido por... Sale 257. No, 400... Como 418. Como 418. Sí. Por acá abajo lo vamos a poner. ¿Ya? Vamos a regresar al camino anterior, porque no puede salir respuesta diferente. Poniendo kilo aquí. Aquí ponemos 2.2 y aquí ponemos 1. Multiplicamos. Otra raya de fracción. Ponemos un kilo aquí y ponemos mil gramos. Arriba. El camino anterior. Vamos a comprobar la respuesta. Quiere decir que no lo hicieron bien la vez pasada. 0,005... En el anterior también sale 257. Sí, señor. A mí me salía 257. No es que usted me hizo dividir. Por mil. Igual, dividido para 2.2. Sale 257,72. Sí, así sale. ¿Ya? Esto es por los decimales de aquí, ¿no? No hay ningún problema. Aquí debería ser 205. Pero vean. Las respuestas por los dos caminos deben ser, si no iguales, similares. Esa es la comprobación de que por cualquier camino se puede o se debe llegar a la misma respuesta. No les dejé copiar la segunda resolución. ¿Ya? Por los dos caminos debe salir la misma respuesta. ¿Qué clase tienen después de esta? Terminamos, señor. Ya, ok. Son todos míos ahorita entonces. Vamos a darle. Copien, por favor, la segunda opción. Aquí falta la unidad, lo principal. Gramos. Gramos. Me indican si ya terminan de copiar. Me indican si ya terminan de copiar. Vamos a seguir dentro de masa. El ejercicio dice, transforme 2.471.653 arrobas a toneladas. Profesor, disculpe, podría poner la cámara un poquito más arriba. No se ven los nombres. Sí, ahí. 2.471. Atiendan primero. No estén copiando. Atiendan primero. ¿Ya? Recuerden, grabarse el procedimiento. Entonces, estos 2 millones arrobas por fracción, seguimos el mismo camino. De arrobas nos conviene llevar a quintales, ¿cierto? O si lo hacemos por medio de libras nos va a llevar un más largo camino. Haciéndolo a quintales, ponemos la arroba abajo y quintales arriba. ¿Cuál es la equivalencia? ¿El quintal es mayor o la arroba es mayor? El quintal es mayor. El quintal es mayor, ¿cierto? Entonces, aquí va uno. ¿Y un quintal cuántas arrobas tiene? Cuatro. Cuatro, correcto. Si cada arroba tiene 25 libras, entonces 100 para 25 es a cuatro. Seguimos. Otra fracción. Ahora, ¿de quintales a qué llevamos? A ver. ¿De quintales puede ser a? Libras. A libras, ¿cierto? Libras, sí. ¿Ya? A libras. Ponemos quintal acá. Libras arriba. Quintal uno. Libras, cien. Por. Ahora, de libras a kilos. Libra abajo. Kilo arriba. El kilo es mayor. Va uno. Y libras, dos punto dos. Seguimos. Hemos seguido el camino más largo. Y al mismo hacemos por el más corto. ¿Ya? De kilos a toneladas. Para anular este kilo, lo ponemos abajo y la tonelada arriba. La tonelada es mayor, uno. ¿Cuántos kilos tiene? Mil. Mil kilos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora sí. Vamos a simplificar las unidades. Ya llegamos a toneladas, que es lo que nos interesa. Comenzamos a simplificar. Arroba con arroba. Quintales y quintales. Libras con libras. Y kilos con kilos. Luego vamos a los números. A ver. Una calculadora que no falle. Dos millones cuatro setenta y uno. Ojo, aquí es sin punto, ¿ah? Todo este número en la calculadora no tiene decimales. Termina en entero. En la calculadora solo se usa el punto cuando se trata de decimales. Aquí no va ni un punto. Va un número de corrido. ¿Ya? Dos millones cuatro setenta y uno cinco seis tres. por uno, por cien, por uno. Igual, dividido para cuatro. Y eso dividido para dos punto dos. Y eso dividido para mil. O sea, todo lo de arriba es multiplicado. Y todo eso se divide para lo que está en el denominador. ¿Cuánto sale eso? Veintiocho coma cero ocho seis. A ver, yo te pregunto. ¿Son veintiocho coma o veintiocho mil toneladas? Veintiocho mil y veintiocho mil. Veintiocho mil, correcto. Veintiocho mil. ¿Cómo es allá del seis? Después del seis, ¿cómo no veintiséis? Veintiocho mil ochenta y seis coma noventiséis toneladas. Miren, anulamos todas las unidades. El truco está en que en la misma fracción, todo lo que se ponga tiene que ser equivalente. O sea, lo del numerador tiene que valer lo mismo que lo del denominador. Hasta que lleguemos nosotros a la unidad que andamos buscando. Listo, copien entonces. ¿Está bien centrada ahí la pizarra? No, ahí está bien, ahí está bien. Cuando es calmado ya tu sed siempre te vas. Después que haces rojo cada foro de tu piel. Llevas con ese. A Cindy no se le permite el ingreso, su mismo servicio de internet. Está muy complicado. Ingeniero, una prueba. Siempre se hace a lo que queremos llegar. Si ponemos toneladas, siempre va a ir la última. Para poder llegar a eso. Claro, si podemos llegar. Claro, en la tabla de factores de conversión. Ya cuando te la uses ya vas a encontrar directamente valores de arroba a toneladas. Pero estamos aprendiendo el paso más largo primero. Ya con la tabla de factores de conversión en la mano ya vas a encontrar por qué el número tienes que multiplicar o dividir para llegar directamente a la tonelada. Ojo, que hemos utilizado los dos sistemas de conversión. Primero transformamos de... Primero transformamos de... Me hacen acuerdo. De quintales a gramos. Quintales en el sistema inglés y gramos en el sistema internacional. Ahora estamos hablando de transformar del sistema inglés al sistema internacional. Estamos trabajando dentro de los dos sistemas. Porque estamos trabajando dentro de la misma magnitud, que es masa. No podríamos transformar gramos a segundos, ¿cierto? O toneladas a minutos. ¿Ya? ¿Ya? O dígase, metros a horas, no lo podemos hacer. Solo se pueden hacer transformaciones dentro de la misma magnitud. ¿Ya copiaron? Venga. Gracias. Vamos a trabajar con el tiempo. Vamos a trabajar con el tiempo. El siguiente ejercicio. 0,00342 décadas a minutos. Décadas a minutos. Décadas a minutos. 0,00342 décadas por fracción. De décadas a años. Décadas abajo, años arriba. ¿Cuál es la equivalencia? La mayor es la década, ¿cierto? Uno. Años, diez. Por otra raya de fracción. Para anular este año, tenemos que poner obligatoriamente un año abajo. ¿Ya? Lo llevamos directamente a días, ¿cierto? Ya estamos ganando práctica en esto. Un año, que es mayor, ¿cuántos días tiene? 365. Contablemente, vamos a tomarlo como 360 o 365 días, ¿ya? No somos contadores. 365 días. ¿Bien? Seguimos. Un día, a horas, un día que es mayor tiene 24 horas. Y la última multiplicación para anular esta hora, una hora, ¿tiene cuántos minutos? 60. 60 minutos. Correcto. Ya que hemos llegado a minutos, que es la unidad de medida que nosotros andábamos buscando, procedemos a, ¿a qué? A simplificar, ¿cierto? A simplificar décadas, años, días y horas. Ahora nos quedamos solo con los números. ¿Qué nos dicen los números? ¿Qué nos dicen los números? Nos dice 0,00342, por 10, por 365, por 24, por 60. ¿Ya? ¿Y eso dividido para cuánto? Para 1, 1, 1 y 1. O sea, sale lo mismo. ¿Cuánto le sale su respuesta? 17.975.52 minutos. ¿Quién contestó? Jennifer Burgos. Ya, ayúdeme con un puntito. No está Nasli, ¿no? Ahí le das acuerdo a Nasli. Le das acuerdo a Nasli, ¿sí? Ya, profesor. 17.975,52. ¿Qué? Jennifer, ¿qué? Minutos. Minutos. Si no está esto en el examen, no le puedo poner respuesta correcta. Copien, jóvenes. Gracias. 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 Listo, jóvenes. Después de que copiaron, vamos a seguir de mayor a menor entonces. Ya está esto, ¿no? Sí. Una más de tiempo y terminamos. Seguimos la próxima clase con las unidades derivadas. Ya hemos abarcado longitud, masa y tiempo. Ah, longitud nos ha faltado, ¿cierto? Ver millas, ver varas, ver codos, millas marítimas, kilómetros, hectómetros y cosas de esas. Esto de tiempo está fácil. Yo creo que debemos irnos a ese tipo de unidades. Vamos con 25,73 millas a centímetros. Millas a centímetros. Ojo, no les he puesto una pollita que yo sé poner a mis estudiantes, que se basa en esto. A ver, las dos unidades de longitud, patrón. En el sistema internacional, acá es el metro, ¿cierto? Y acá es el pie. ¿Ya? El metro tiene como múltiplos, ojo, el metro tiene como múltiplos, al decámetro, y ojo, que es con mayúsculas. Todos los múltiplos del metro comienzan con mayúsculas. Ectómetro, kilómetro, ¿cierto? Y para abajo, todos los submúltiplos del metro comienzan con minúsculas. Decímetro, centímetro, milímetro. Dos lugares, y una milésima de milímetro es una... ¿Cómo se le llama? Macrón. Micra. Una micra. ¿Ya? En cuanto al pie, en cuanto al pie, el múltiplo del pie es la yarda, y de ahí para arriba, la milla. Claro, hay otras unidades, como el codo, como la vara, que son parte del sistema inglés. ¿Ya? Pero estas son medidas exactas. Son múltiplos exactos. O sea, contiene... La yarda contiene al pie una cantidad exacta de veces. ¿Cuánta cantidad? ¿Qué cantidad? Tres. Tomando el pie como referencia a uno, la yarda tiene tres pies. Ya vamos a saber cuántas yardas tiene exactamente una milla. Ya vamos a averiguar. Ojo, que existe milla terrestre y milla marítima. La milla marítima es un poco mayor que la milla terrestre. La milla terrestre tiene 1.680 metros, creo yo, si es que no me he olvidado. Y la milla marítima, averígueme, alguien que tenga internet. 1.609 por 10 a la quinta. 1.609 metros. Correcto. Y la milla marítima tiene 1.800 y algo. Compruebenme, por favor. Compruebenme, por favor. La milla marítima, ¿cuántos metros tiene? De millas marítimas a metros. 1.852. 1.752. Gracias, Luis. Anótese un punto también, cuando llegue Nazli. Correcto. Entonces, la milla marítima es mayor que la milla terrestre. Con poco, algo de 243 metros más. Pero existe diferencia. Acá, como submúltiplo del pie, tenemos a la pulgada. La pulgada tiene esta simbología, la C con dos comillas. ¿Ya? La C con dos comillas. Un pie tiene 12 pulgadas. Un pie es igual a la medida de una reglita escolar, que es de más o menos 30 centímetros. Si dividimos esa reglita en 12 partes iguales, van a tener una pulgada. Más o menos lo que mide la parte de arriba del dedo pulgar. ¿Ya? Entonces, dividimos 1 para 12 y es 0,8 ni sé cuánto, ¿no? 0,08. Ayúdenme, por favor. 1 para 12. 0,083. Correcto. Correcto. ¿Ya? Luego la pulgada ya se subdivide en 16 avos, en 32 avos, en 64 avos. O sea, la pulgada se divide en submúltiplos más pequeños, pero que usamos muy poco. En mecánica así se sigue usando. Entonces, es bueno que copien esta tablita. ¿Por qué? Porque dándole el valor de 1, si le damos el valor de la unidad al metro, vemos que la escala es muy diferente al sistema inglés. Que un decámetro es igual a 10 metros, que un hectómetro es igual a 100 metros, que un kilómetro es igual a 1000 metros. Se dan cuenta que varía un 0 aumentando de 0 en 0 cada lugar. Cada lugar es igual a un 0 adicionado. ¿Ya? Si vas para abajo, como submúltiplo, tenemos 0,1 metros. 0,01 metros. 0,001 metros. ¿Ya? Y si hablamos de micra, sería 0,50 metros. Y si hablamos del micrón, bueno, sería 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 metros. ¡Ojo! Estos valores son con respecto al metro. Sería muy bueno que los tengan presentes. Copien esa tablita. Sí se ve toda, ¿no? Sí. Para que la tengan de referencia. Ayúdenme con un valor más, Luis. Averíguenme de millas a yardas. ¿Cuántas son? Millas terrestres, ¿cuántas? 1760. Está bien. Está bien. No lo voy a ver. Sí. Más. Está apagada la cámara. ¿Ya? Una milla, entonces. Tiene 1760 yardas y esto multiplicado por 3, ¿cuánto sería? 5,280. 5,280. Si es que tomamos como referencia con respecto al pie. 5,280. ¿Cierto? 5,280. ¿Cierto? Se dan cuenta que es un número exacto, un múltiplo exacto sin decimales. Dentro del mismo sistema de medidas. Así como un pie es exactamente 12 pulgadas. Son valores exactos sin decimales. Acá también. Dentro del sistema internacional también es lo mismo. Pero la diferencia es que va de 10 en 10. Aumentando un cero o disminuyendo un cero. Acá va de 3, de 1720 y así. Si ya terminaron de copiar me avisan, ¿sí? Para hacer ese ejercicio y terminar. Súper. Necesito. Aumentando un cero en un cero. Si ya terminaron un cero. Hablando un cero o desplazado. No, no, sino sino durante. Mejorar o desplazado un cero en un cero. Esperar o desplazado un cero. No. ¿Necesito? ¿Me indican? Ya. Gracias. Gracias. Bien, con este conocimiento nuevo que tenemos, vamos a resolver este problema. 25,73. Millas por. Vamos para acá. Vamos para acá. Fracción, el mismo procedimiento. Para anular esta milla la tenemos que poner abajo. Ya. Podemos ir directamente a metros. Ya. La milla es mayor. ¿Cuántos metros eran? 1.609, ¿cierto? Sí. Siempre que no nos especifican qué tipo de milla es, va a ser milla terrestre. Seguimos por fracción. Ahora, de metros a centímetros. Para anular este metro tenemos que ponerlo abajo y el centímetro arriba. Según la tablita que copiaron ahorita, un metro, ¿cuántos centímetros tendría? ¿Cuál es de los dos el mayor aquí? Un metro sería 100 centímetros. Correcto. Correcto. Cintia. Muy bien. Un metro tiene 100 centímetros. Luego que ya hemos llegado a centímetros, quiere decir que tenemos que dejar de hacer, de fabricar fracciones. Millas con millas, metro con metros. ¿Ya? Y nos vamos a los números. ¿Qué nos dicen los números? 25.73 por 1.609 por 100. Otros. 4.139.139.157. 4.139.957. ¿Qué? 957. Centímetros. Centímetros. Correcto. Centímetros. ¿Listo? Ojo que estamos hablando de unidades lineales recién. No nos hemos metido con metros cuadrados ni metros cúbicos. Derivado de esto serían pies cúbicos, pulgadas cúbicas, millas cuadradas. O sea, todas las unidades dentro de los dos sistemas elevados a superficie o elevados a volumen. Eso ya lo vamos a ver también en la próxima clase. Correcto. Antes de pasar a las unidades derivadas, vamos a ver esas derivaciones de las unidades lineales. copiaron. Sí, ¿no? Ya me llevaba el escritorio. Me indican. Ya. 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 Bien, estamos con ustedes con... Entendiendo esto, no se preocupen que el resto ya es fácil en cuanto a conversión de unidades. Hemos escogido el camino largo, estamos aprendiendo a gatear primero para después meternos directamente con la tabla de factores de conversión, que eso ya nos hace la vida mucho más fácil. Entonces, ahí hay factores por los cuales vamos a multiplicar directamente, por ejemplo, de kilómetros a pulgadas hay un valor establecido exacto, puede ser de arrobas a toneladas también hay un valor exacto establecido. Tenemos que solo multiplicar en la calculadora por un valor fijo y no está reduciendo fracción por fracción. Gracias. 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 Gracias.